Para formular su pregunta, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto y por la Unión del Pueblo Leonés, el señor Santos Reyero. Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, ¿considera que la Junta está dando un servicio sanitario adecuado al Bierzo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Santos Reyero, la prioridad de la Junta de Castilla y León es garantizar el servicio sanitario, proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León, en cualquier lugar, en todas las áreas de salud, en pie de igualdad y, por supuesto, también incluida la del Bierzo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, señor presidente. Usted, que ha sido últimamente un asiduo visitante de la comarca del Bierzo, usted que se ha entregado en cuerpo y alma a la causa de subir los envolumentos de los consejeros del comarcal del Bierzo, como si esto fuera lo que más importa a los ciudadanos, ha olvidado, como lo hicieron sus predecesores, que la comarca está harta de soportar y aguantar un sistema sanitario calamitoso, que tenía altas deficiencias antes de la pandemia y que ahora navega hacia el abismo, ante la pereza de quienes gobiernan esta comunidad. Verá, podrá concluir al final de mi pregunta que la UPL una vez más arremete contra usted buscando la comparación. Pero la realidad, señor Mañueco, es que nosotros hoy solo venimos a transmitirle lo que los que saben dicen un día sí y otro también. Venimos a ser la voz de los profesionales sanitarios que desempeñan su función allí y de los bercianos que están hartos de manifestaciones, concentraciones y protestas, mientras gritan ante un gobierno, una consejería y un presidente espléndido en lo irrelevante y corto en lo trascendente. Venimos a recordarle lo que dice el presidente del Colegio de Médicos, que denuncia la crítica situación del servicio de oncología por la baja laboral de los cuatro médicos de la especialidad, calificando la situación de dramática y catastrófica y advirtiendo que eso solo es la punta del iceberg. Sí, señor presidente, porque no solo es el servicio de oncología, es también una atención primaria debilitada, es en general todo el sistema sanitario berciano, que ustedes están abandonando mientras invierten en crear infraestructuras sanitarias que solo han servido para grandes titulares en época de pandemia. Y es que lo dice el señor Villarig, no lo digo yo, tienen que redistribuir los recursos. Hay hospitales como el de Valladolid, donde hay médicos por encima de la plantilla orgánica, y hay otros como el Hospital del Bierzo, donde hay un déficit de más del 10%. Los propios médicos temen que el servicio oncológico del Bierzo se convierta en una delegación, en un apéndice del León, y son los propios sanitarios quienes piden a la población que den una respuesta ciudadana al descontrol que ustedes están generando. Pero no solo es oncología, señor presidente, radiodiagnóstico al 50%, dermatología al 22% o cardiología al 21%. La verdad, señor Mañueco, usted es preocupado en pagar favores en el Consejo Comarcal como si fueran derechos de fichaje estrella y mientras la sanidad berciana desangrándose. Y mire usted, se lo dice alguien que visita al Bierzo todas las semanas, alguien que no sabe qué contestar cuando algún afectado se acerca y se queja del olvido de una comunidad autónoma que solo mira para el Bierzo cada cuatro años o cuando le conviene agitar la barrera política del manzanal. ¿Cómo vamos a creerle cuando presupuesta una cantidad ridícula para la radioterapia del Bierzo? Pero ¿quién va a creer que ustedes piensen acometer una necesidad urgente en la comarca cuando ni siquiera son capaces de mantener unos servicios sanitarios esenciales con dignidad? Y no, no es cosa únicamente de la pandemia, es como reconocen los propios sanitarios una situación mantenida en la última década a la que su inacción agrava de forma considerable. Escasez de profesionales mal distribuidos y mal gestionados que provocan deficiencias en urología, radiología, neumología, dermatología, pediatría, traumatología, con una cobertura global del 65% de las plazas estructurales. Vamos, señor Mañueco, un auténtico despropósito. Así las cosas, señor Mañueco, ¿qué piensa usted hacer? Dicen los bercianos que no hace falta que vuelva usted por allí en coche oficial, que lo que ellos quieren es tener una sanidad digna, que no quieren visitas institucionales, sino soluciones a sus problemas, que no quieren ver consejeros autonómicos que prefieren ver médicos y profesionales sanitarios que atiendan sus necesidades. Y solo le pido, señor presidente, en su contestación, decencia. Decencia. No sea que me conteste como el consejero de Agricultura interino, que decía que, a pesar de haberlo prometido, los bercianos no necesitan plataformas agroalimentarias. No sea que usted, en el culmen del despropósito, nos diga que los bercianos tampoco necesitan un sistema sanitario digno. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Yo no sé por qué dice lo de decencia. Siempre contesto de manera decente. ¿Puede usted decir lo mismo, señor Santos? Porque es que habla usted de la voz del Bierzo como si toda la representación que hay en aquella comarca fuera suya. No, pero es que usted y su partido la representación que tiene es exigua, por no decir ínfima. Deje usted a los representantes de la comarca del Bierzo que decidan qué es lo mejor o no para ellos. Porque es como si nos ponemos usted y yo a hablar aquí de la comarca de Trasos Montes del país vecino de Portugal. Es que la representación que tiene usted allí es exigua. Dicho esto, mire, no vamos a coincidir en muchas cosas, en el concepto de comunidad autónoma, por supuesto. Pero creo que en la mejora de los servicios públicos sí podemos coincidir, señor Santos Reyero, para mejorar los servicios públicos. Pero también hay que tener en cuenta cuál es la realidad que tenemos en estos momentos. La calidad de la asistencia sanitaria en el Bierzo es equiparable a cualquier lugar, a cualquier área de salud de Castilla y León. Que sabe usted, además, que está muy bien valorada. Acabamos de conocer el barómetro de los usuarios. Está muy bien valorada, con muy buena nota. Bueno, pues ya se lo pasaré yo si usted no tiene conocimiento de esa información. La vacunación. Más de 10.000 personas ya han tenido las dos dosis. La provincia de León y la comarca del Bierzo está liderando la segunda provincia que más vacunas, que más dosis ha recibido y más personas están vacunadas. Esa es lo que ha ocurrido en estos últimos días. Y nuestro compromiso en el ámbito de salud con la comarca del Bierzo, el área de salud del Bierzo, es firme respecto del proyecto de radioterapia. Estamos trabajando para que sea una realidad. El plan funcional permitirá dónde se van a realizar los dos búnkeres que son necesarios y el proyecto que es necesario para ello. La oncología. Pues es verdad que ha habido problemas en el ámbito de la oncología, pero no por política sanitaria, señor Santos, sino por problemas de bajas laborales del personal. Y es que no hay oncólogos, no en el Bierzo, ni en Castilla y León. No es un problema de que una provincia, un área de salud se lo quita otro. Es que no hay profesionales en determinadas especialidades en toda España. Esa es una realidad que usted desconoce, desgraciadamente, señor Santos. Se lo digo, la falta de médicos es algo que afecta al Sistema Nacional de Salud. Y esto es un problema que viene desde hace décadas. No afecta única y exclusivamente, aunque sí de manera grave, a este Gobierno, sino a muchos gobiernos durante décadas. Esa es la realidad, señor Santos Reyero. Pero habla también de atención primaria. Y es que hay que constatar que la atención primaria en el Bierzo tiene una mayor dotación con respecto a España y con respecto a Europa. Eso no lo sabía. Se lo facilito, señor Santos. Tenemos una red de centros de salud y de consultorios adecuado para prestar la atención primaria en la comarca del Bierzo. Y con inversiones que estamos intentando reforzar ese nivel de atención. Yo reitero aquí una vez más mi compromiso con la sanidad pública. Y especial y específicamente con la sanidad pública del Bierzo, por la que usted me pregunta. Y le voy a decir algo que usted va a entender perfectamente. Mire, creo que en estos momentos no se trata de mirar a corto plazo. Se trata de mirar a largo plazo. Y yo le invito a usted, señor Santos, a mirar juntos a largo plazo. Eso es a lo que yo le invito, don Luis. Espero que por el bien de los bercianos y de los leoneses esté a la altura de lo que ellos esperan de usted. Muchas gracias.